Bien chicos, ahora nos toca desarrollar en el nivel pre, dentro del tema de psicología, el tema concerniente al aprendizaje. Nosotros a lo largo de nuestra vida aprendemos, aprendemos de nuestros padres, aprendemos de nuestros amigos, aprendemos de los medios de comunicación y aprendemos de las relaciones sociales. Tomando en cuenta eso, el tema del día de hoy es el aprendizaje. Entonces jovencitos, vamos a partir de lo siguiente. ¿Qué es el aprendizaje? A ver, tomemos en cuenta que el aprendizaje es la adquisición de conocimientos. Aprendemos en nuestra vida cotidiana. Aprendemos desde el nacimiento, jovencitos, tengamos en cuenta esto. ¿Qué vamos a aprender? Aspectos teóricos. En estos instantes nosotros estamos tomando en cuenta los aspectos teóricos, ¿no? Aspectos prácticos. De repente podría ser el manejar una bicicleta. Sería un aspecto práctico y aspectos empíricos. Cosas que se dan por nuestra experiencia. Cuando ya conocemos algo, simplemente aplicamos nuestra experiencia. Si tú ya sabes sumar, simplemente aplicarás ese conocimiento que tienes. ¿Listo? Claro. Entonces, eso es el aprendizaje. Ahora, dentro de los tipos de aprendizaje que vamos a ver, existen cuatro fundamentales. Existe un aprendizaje social. ¿Qué nos dice el aprendizaje social? Que nosotros aprendemos en nuestro vivir cotidiano normas sociales. Aprendemos específicamente que no debemos de salir en esta cuarentena. Es un tipo de norma social. Aprendemos normas jurídicas que tienen que respetarse nuestros derechos y nuestros deberes. Creencias. Dentro de ello tenemos creencias que son parte de nuestras costumbres y aspectos culturales. De repente acá aprendemos respecto a la cosmovisión andina. Entonces, dentro de los tipos del aprendizaje social tiene que ver todo con lo concerniente a nuestra sociedad, a las relaciones sociales, todo tipo de aprendizaje, ¿no? Aprendemos específicamente a tener amigos. Eso es un tipo de aprendizaje social. De igual manera, dentro del aprendizaje afectivo vamos a tomar en cuenta que acá se adquiere o se aprende emociones y sentimientos. Nosotros aprendemos a sentir alegría, aprendemos a sentir tristeza. Dentro de los sentimientos aprendemos a amar a una persona. Así como aprendemos a amar a una persona, también podemos aprender a odiarla, ¿no? Te das cuenta. Si tú te das cuenta entonces, jovencitos, el aprendizaje está determinado en estos factores, ¿no? Hemos aprendido entonces la parte social y la parte afectiva. En la parte cognitiva, jovencitos, aprendemos conocimientos. Esto está determinado hoy en la actualidad por lo que estamos haciendo. En estos instantes están adquiriendo conocimientos, ¿no? El decirles específicamente qué es el aprendizaje ya está o es dentro de la parte cognitiva. Adquirimos información. Información que lo podemos descargar de repente del internet. Información que nos pueda brindar un profesor de matemáticas, un profesor de ciencias sociales. Eso es específicamente el aprendizaje cognitivo. Principalmente el aprendizaje cognitivo se usa. En donde se usa o lo usan los colegios, las escuelas, ¿no? Para con sus alumnos a resolver los ejercicios de matemática y los ejercicios de repente de que existan en los distintos cursos, ¿no? Como el curso de geografía, que los usos horarios. Bien, igual manera el aprendizaje motor está determinado con un tipo de aprendizaje que tiene que ver con la coordinación, con la rapidez y la precisión de los movimientos. Aprendemos específicamente a saltar a muy poca edad. Aprendemos a caminar. Aprendemos a jugar fútbol, a jugar boli, a manejar una bicicleta. Entonces, este aprendizaje motor es el aprendizaje que está dentro de nuestros músculos, de nuestra motricidad que va a... Como decíamos entonces, en nuestra vida cotidiana y a lo largo de nuestras etapas de desarrollo humano, tenemos estos cuatro aprendizajes. Ejemplitos. El amor por tus padres es un aprendizaje afectivo. El respetar las normas de tránsito es un aprendizaje social. El aprenderte una fórmula matemática será un aprendizaje cognitivo y el aprender a patinar será un aprendizaje motor. ¿Está claro? Listo. Ahora vamos a pasar a las teorías del aprendizaje. Dentro de ello, todas estas teorías son válidas. Se aplican en nuestra vida cotidiana. Tomen en cuenta, jovencitos, que estas teorías son las más vigentes, las que se pueden determinar en cuanto a lo que es el aprendizaje. ¿Ya? En primer lugar, vamos a tener el condicionamiento instrumental planteado por Sonday. ¿Qué nos dice este personaje? Nos dice que el aprendizaje se genera por ensayos y errores. Tomando en cuenta esto, vamos a determinar lo siguiente. Acá tenemos una situación y nosotros vamos a generalizar una respuesta. Ya sea el no hacer nada o el emitir una respuesta. De igual manera, nosotros estamos emitiendo respuestas dentro de nuestra vida cotidiana. Dentro de ello, nos dice que el aprendizaje se da mediante tanteos y equivocaciones. Por eso se dice por ensayo y error. Imaginemos específicamente que acá tenemos un estímulo, ¿no? Podría ser de repente una prueba. Dentro de esta prueba, cada uno de ustedes van a desplegar una respuesta. respuesta. Si uno se saca buenas calificaciones, habrá una consecuencia agradable. Y de igual manera, si tienes malas calificaciones, serán consecuencias desagradables. Listo. Tomando en cuenta esto, entonces, no nos olvidemos que también se llama el aprendizaje de ensayo y error planteado por Sondra. Vamos al condicionamiento clásico. Dentro del condicionamiento clásico fue planteado por Pavlov. Dentro del Pavlov hay un ejemplo muy conocido, como se llama el perro de la campana. Tengamos en cuenta que dentro del condicionamiento clásico nos va a hablar de cinco procesos. El primero de ellos, específicamente, se llama el estímulo incondicionado. El segundo, la respuesta incondicionada. El estímulo incondicionado dentro de este ejemplo podría ser la carne y la respuesta incondicionada vendría a ser la salivación. El perro, cada vez que mire específicamente a la carne, ¿qué va a hacer? Va a empezar a salir. ¿Está claro? Listo. Ahora vamos. De igual manera, hay un estímulo neutro que vendría a ser la campana. Esta campana, jovencitos, como su mismo nombre dice, es un estímulo neutro. No hay respuesta. Si tú suenas esta campana y un perro te escucha sonar esa campana, no va a emitir ninguna respuesta. Pero no nos olvidemos que tú, dentro de este condicionamiento clásico del estímulo-respuesta, tú ese estímulo neutro lo puedes asociar con el estímulo incondicionado, o sea, la carne y la campana. ¿Para qué? Para generalizar una respuesta incondicionada, ¿no? Que va a ser automático. Vas a asociar al sonido de la campana con el sonido, perdón, con el estímulo incondicionado que sería la carne. ¿Y qué va a ocurrir específicamente? Va a ocurrir que el perro, cada vez que escuche el sonido de la campana y después le entregues la carne, él lo va a poder asociar desplegando una respuesta incondicionada. Entonces, para finiquitar, este estímulo neutro va a pasar a ser un estímulo condicionado, que va a ser el sonido de la campana, que automáticamente va a generar una respuesta condicionada, que va a ser la salivación. Cada vez que suene la campana, el perro podrá o empezará específicamente a salivar. ¿Está claro? Listo. Muy bien. En nuestro vivir cotidiano también vamos a determinar esto, ¿no? Se evidencia. Ustedes, los estudiantes, cada vez que suena el timbre, automáticamente, ustedes responden a una respuesta condicionada, específicamente piensan que es la salida. Mira, ya se está ejecutando, ¿no? El estímulo o el condicionamiento clásico. Vamos. Ahora vamos al condicionamiento operante planteado por Skinner. Skinner nos va a hablar de un estímulo, organismo y respuesta. Dentro de ello, acá vemos a este sujeto y este sujeto tendrá o podrá incrementar la conducta, mantendrá la conducta, disminuirá la conducta o extinguirá la conducta. Entonces, acá dentro de este proceso, ¿en qué momento puede incrementar cuando existen, de repente, los reforzadores positivos? ¿En qué momento puede disminuir cuando existen los castigos, no? Entonces, tengamos en cuenta dentro de estos criterios. Todo está determinado, entonces, dentro de las conductas. Si yo quiero incrementar la conducta de un estudiante, cada vez que se saque buena nota, le doy de repente un premio, un chupetín. Ahí está. Y si quiero específicamente que disminuya esa conducta porque se está comportando de repente mal, extingo esta conducta con los castigos. Bien, ahora nos toca hablar sobre el aprendizaje vicario. También es llamado el aprendizaje por imitación o el aprendizaje por modelación. Quien lo va a plantear es Bandura. Nos dice que el sujeto genera un proceso de observación y al momento de observar, lo que vamos a generalizar es una imitación de las acciones de la otra parte, ¿no? Entonces, esta teoría lo que nos dice es que en nuestro vivir diario nosotros imitamos, imitamos conductas de otros sujetos que nos agradan. Si miramos a un niño que está golpeando de repente a un peluche, esa conducta, según por el aprendizaje vicario, lo pueden replicar los demás alumnos. Esto hicieron un experimento, como es el experimento del payaso Bobo, ¿no? Específicamente que plantearon ello, ¿no? En un salón de clase, una vez en un video, les pusieron a todos los estudiantes en un televisor que alumnos de otro colegio golpeaban al payaso Bobo, ¿no? Ese payaso que se tambalean de un lugar a otro. Y luego, después de ver ese video en los posteriores días, haciendo el experimento, pusieron el payaso Bobo ahí específicamente en el colegio, ¿no? Y los niños que se acercaban lo que hacían era replicar la imitación o lo que habían observado en ese video y empezaban a golpear al payaso. Tengamos en cuenta entonces todo ello. Entonces, imitamos mediante la observación a objetos, a sujetos que actúan como modelos, ¿no? Para poder formar nuestra personalidad. Muy bien, el aprendizaje por descubrimiento de relaciones nos dice lo siguiente y fue planteado por Kohler. Nos dice que siempre va a existir o vamos a tener problemas dentro de nuestra vida cotidiana de distintas síndoles. Y este sujeto se percata de que existen soluciones. Ejemplo, ¿no? No sabes cómo parchar de repente una llanta de una bicicleta. Entonces, tú lo que haces, agarras tu smartphone y miras un tutorial de cómo realizarse. Entonces, acá el sujeto se percata de que existen soluciones para lo cual va a emitir respuestas. Y acá se da o se generaliza el aprendizaje de manera súbita, ¿no? Porque este sujeto está dando una solución al problema. Muy bien, jovencitos. Ahora nos vamos a ir de manera inmediata a la ronda de preguntas. Vamos a responder las cinco primero preguntas, ¿ya? Vamos. Pregunta número uno. Nos dice, ¿una persona puede cambiar su forma de resolver problemas debido a experiencias con situaciones similares? Este concepto alude a la concepción de... Tengamos en cuenta que mediante el aprendizaje empírico nosotros ya tenemos experiencias, hemos ido almacenando experiencias que cuando se presenta una misma situación agarramos esas experiencias para poder resolverlas. Entonces, todo este concepto nos hace alusión a lo que es el aprendizaje. Pregunta número tres. Nos dice, Mario aprendió a manejar un auto y ahora posee habilidades antes inexistentes. En lo anterior notamos que el aprendizaje implica específicamente practicar bastante, ¿no? Para que pueda manejar un auto. Entonces, la clave acá sería la B, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta. Cinco. Es un aprendizaje excepto. Y cuando tengamos en cuenta dentro de esto, la respuesta es la E. Porque sentir escalofríos, como su mismo nombre dicen, es sentir, es parte de las sensaciones, más no es un aprendizaje, ¿no? Es algo que está de repente ya dentro de nosotros por el bajo descenso de temperaturas. Pregunta siete. Es un ejemplo de aprendizaje cognitivo. Cognitivo. Hemos dicho que los aprendizajes son sociales, afectivos, cognitivos y motores, ¿no? O motrices. Dentro de eso, el saber hacer cálculos aritméticos será un tipo de aprendizaje cognitivo. Clave B. Nueve. Clara siempre le preguntó al profesor, pero desde que la molestaban con él, ella ya no hace preguntas. Señala qué características del aprendizaje se evidencia en lo anterior. Lo que está ocurriendo acá con la señorita Clara es que ella está cambiando de conducta. Está cambiando entonces su aprendizaje, ¿no? Su aprendizaje. De lo que hacía preguntas, deja de hacer preguntas. ¿Por qué? Porque él está molestando y su cerebro automáticamente está empezando a determinar una acción. Once. María se muestra más afectuosa y comprensiva con su amigo luego de haber discutido con uno de ellos. De este caso se puede concluir que cuando hablamos específicamente de este caso, cuando dice María se muestra más afectuosa, ¿qué tipo de aprendizaje se da? El aprendizaje afectivo, ¿ya? Entonces acá sería la respuesta la D, jovencito. Ocurrió un aprendizaje afectivo. Vamos a la pregunta número uno. A ver, dentro de esto nos dice, el estímulo condicionado es inicialmente neutro y la respuesta condicionada es la conducta aprendida. Clave E. Tres. Kohler propone el aprendizaje por descubrimiento de relaciones, ¿no? Que ya nos hemos hecho mención que nos dice que se percata que puede existir una solución, ¿no? Específicamente y por relaciones. Cinco. El estímulo incondicionado es un término empleado en... Cuando hablamos del estímulo incondicionado, la respuesta condicionada es un... Es un término empleado dentro del condicionamiento clásico que plantea PA, BLO, clave LA. Que no es lo que se produce cuando desaparece o se debilita la respuesta condicionada por la presentación constante de estímulo condicionado, sin asociarlo con el estímulo incondicionado. Todo este proceso que nos hace mención se podría generalizar la famosa extinción dentro del condicionamiento operante, ¿no? Que nos plantea Skinner. Clave sería la C. Nueve. Las respuestas... Las respuestas o pasos exitosos son recordados y los que generan desazón son olvidados. A esto nos habla dentro de SONDAI. SONDAI nos habla específicamente de la ley del efecto. La clave, la B. Once es el procedimiento mediante el cual se incrementa la probabilidad o ocurrencia de una conducta. Cuando queremos o determinamos que se incremente una conducta, deben de haber, ¿qué cosa? Los reforzamientos. ¿Está claro, jovencitos? Listo. Bien. No te olvides, entonces, en cuanto a tu actividad, nos dice acá, transcribe la pizarra en tu cuaderno y desarrolla los números pares en tu módulo y mándalo como evidencia al correo que corresponde. Muy bien, jovencitos, eso es todo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.